Para todo el mundo siempre es muy importante seguir una alimentación saludable, pero en concreto para las mujeres mayores de 50 años hay que potenciar algunos aspectos de la alimentación que les van a ayudar a mejorar esas carencias en la salud que se producen por la bajada de estrógenos. El calcio y la vitamina D son dos de los nutrientes que toman interés a partir de los 50 años. Tenemos que concentrarnos en tomar hasta entre 1000 y 1200 miligramos de calcio todos los días y si no con los lácteos los solucionas bastante bien. Desde luego la vitamina D es un nutriente estrella en toda la población. Somos carentes en este nutriente a pesar de vivir en un país de sol. Entonces sí que hay que poner el acento en esos pescados grasos que nos aportan bastante vitamina D como el salmón. Yo diría a los alimentos enriquecidos con vitamina D que te aportan una cantidad significativa. Si tienes una persona sin riesgo yo recomiendo en ausencia de no ponerte el filtro solar por la mañana y que estés 10 o 15 minutos sin protector solar y a partir de ese momento ya te lo pones todo el día. La vitamina D no solo está implicada en la salud ósea también está implicada en la masa muscular o sea favorece el desarrollo de masa muscular y a partir de los 50 años es que estamos perdiendo el 1% de masa muscular anual. La recomendación es buscar alimentos más tensos en nutrientes que aporten menos calorías y sin duda aumentar la actividad física que nos va a ayudar a aumentar el gasto energético y así el peso se puede mantener mejor. Los antioxidantes son importantes a cualquier edad pero más a partir de los 50 porque el envejecimiento como que se acelera un poco entonces abogo por la dieta mediterránea que está medido su potencial antioxidante pero de verdad porque vivimos en un país mediterráneo y la gente se cree que por vivir en un país mediterráneo ya está practicando la dieta mediterránea pero no es así. Cuanto más color pongas en el plato más antioxidantes tienes también a nivel del sistema urinario la vejiga se vuelve más hiper reactiva entonces las incontinencias debido al esfuerzo pues son más comunes y desde el punto de vista de la alimentación pues hombre tenemos que controlar el estreñimiento y por eso aumentar las fibras vegetales, aumentar hortalizas, legumbres, todo esto va a ayudar a que no tengamos estreñimiento. Luego hay alimentos concretos que nos pueden ayudar como por ejemplo las semillas de calabaza que sí que han demostrado ser beneficiosas porque de alguna manera aumentan el nivel de estrógenos a nivel del sistema urinario. También la soja, las semillas de soja por sus fitoestrógenos, luego por supuesto hay alimentos que no podemos tomar y que excitan esa vejiga hiperactiva como son todos los picantes, la cafeína, los alimentos ricos en cafeína y las bebidas alcohólicas. Y sin duda para la incontinencia urinaria hay que controlar el peso porque este aumenta la presión intraabdominal y eso favorece la incontinencia incluso en mujeres jóvenes. Un estilo de vida saludable nos puede ayudar mucho.